Padre te damos gloria, te damos alabanza, gracias Dios mío, gracias Señor por tu gran misericordia, gracias por cada hermano, cada persona, Señor que hoy se dispone a recibir Dios de ti, de tu palabra poderosa, de tu palabra hermosa Señor, gracias Señor por todos los que siguen tu palabra, todos los que escuchan Señor amado cada enseñanza, oh Dios de este ministerio, revelaciones que tú me das para compartir Señor con todos ellos, te doy gloria, te doy alabanza, te doy Señor exaltación, gracias Maestro, Padre bendigo a todos los que están allí conectados, Señor amado prestos para recibir, dispuestos para ser ministrados y tocados por tu bella y hermosa presencia papá, gracias Dios mío, Señor sabemos que no es en vano, oh Dios el adorarte, el seguirte, el servirte Señor, no es en vano, hay bendición, hay recompensa, hay Señor amado, las fuerzas nuevas en el nombre de Jesús lo profetizamos, lo decretamos, oh Dios gracias, 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 gracias por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, que la bendición del eterno Dios poderoso esté sobre cada uno de ustedes, en este día, en este hermoso día, gloria al nombre poderoso de Jesús, yo quiero por favor que usted comparta, comparta esta enseñanza y he orado mucho al Señor para traer este tema, porque sé que es un tema muy delicado, es un tema muy importante, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor y hoy quiero hablar sobre olores, olores que son brujería, olores que son brujería, hay personas que están percibiendo, percibiendo algunos olores en su cuerpo, que no son normal, no son olores normales, son brujerías que les están haciendo, son olores y hoy te voy a explicar los tipos de olores, que puedes percibiendo, pero que son brujería, son brujería que te están haciendo y tú debes reprender en el mismo instante en el que tú percibas uno de estos olores, apenas tú percibes algo así, tú no te puedes quedar de brazos cruzados, tú tienes que inmediatamente reprender, reprender toda brujería que se está manifestando por medio de esos olores, yo sé que este es un tema que muchos escépticos, muchos incrédulos no lo aceptan, pero esto es guerra espiritual, uno de los sentidos espirituales que Dios activa en la guerra espiritual es el olfato espiritual, el olfato espiritual, bendito sea el Señor y tú puedes percibir, tú puedes percibir olores espiritualmente hablando, que a veces son olores que físicamente no se perciben, pero que están ahí y se están moviendo en tu casa, se están moviendo aún en tus finanzas, en tu dinero, santo es el nombre del Señor, por eso muchas veces tú tienes que santificar, ungir con aceite tus finanzas, ungirlas, ungir tu casa, ungir tu cuerpo, ungir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, ungir hasta tu ropa, ungir la comida, ¿por qué? porque hay ataques de brujería, hay ataques de brujería, bendito sea el Señor, ataques de brujería, a mí siempre me gusta ungirme con aceite, aleluya, ungir mis pensamientos, mi mente, mis cuerdas vocales, todo, ungir mis finanzas, yo siempre pongo aceite en mis finanzas, gloria al nombre del Señor, mire hay olores que no se perciben físicamente, le sugiero que unja sus finanzas, a veces hay olores, hay olores espirituales de brujería en tus finanzas y esos olores lo que hacen es atraer la ruina, atraer la miseria, la escasez, atraer pudrición, hay gente que el billete se les rompe, la comida se les pudre, la ropa se les pudre, tienen mal olor en el cuerpo y hoy te voy a dar siete olores, siete olores que son brujería pura, siete olores, hoy vamos a ungir también las finanzas, bendito sea el Señor y utilizar aceite consagrado, alabado sea el nombre de Jesús, pero hoy voy a hablar sobre olores que son brujería, mire me contaba en estos días una mujer que dice que ella cuando se acuesta al lado de su esposo, ella percibe un olor en el cuerpo de él muy fastidioso, un olor horrible, un olor a algo podrido, ella me preguntaba que era eso que tiene él en el cuerpo, ella dice que cuando se casó con él, pues él no tenía ese olor, pero que con el tiempo ese olor se empezó a manifestar en él, y lo que le dije yo creo que eso era brujería, o ese hombre con alguna aventura, o hay alguna mujer que le está haciendo brujería, o hay algún hombre que le está haciendo algún amarre a él y está manifestando ese olor, simplemente para que tú como su esposa lo rechaces, ese olor te fastidie y le cojas rechazo a tu esposo, muchas veces hacen los amarres, los amarres con eso, para que las mujeres o los hombres aborrezcan a su pareja, a su esposo o a su esposa, esto es muy importante, bendito sea el Señor entenderlo y discernirlo, discernirlo, porque hay gente que tiene malos olores en la casa, en el negocio, en el cuerpo, y por ende en la ropa y ese olor queda penetrado, y ellos creen que ese olor simplemente es algo común y corriente, pero en realidad ese olor es brujería, ese olor es brujería, y quiero que vayamos a la palabra del Señor, para ir entendiendo que en el mundo espiritual, los olores son importantes, oiga lo que yo le estoy diciendo en este momento, en el mundo espiritual los olores tienen un significado, alguien por favor présteme atención, en el mundo espiritual los olores, unos son importantes, dos tienen un significado, y tres pueden ser peligrosos, o pueden ser una bendición, dependiendo los olores que estás percibiendo en el mundo espiritual, o que tu nariz se está percibiendo, vuelvo y le repito, hay olores que no se perciben físicamente, ahora si hay una carne podrida, si hay un agua que está podrida, pues claro el olor le va a percibir, porque usted tiene sensibilidad, tiene glándulas en su nariz, tiene algunos receptores que perciben el olor, por eso usted tiene olfato, pero hay olores que tu nariz, tu olfato natural, no lo puede percibir, es por eso que hay gente que le están haciendo brujería y no lo sabe, hay gente que le están haciendo brujería y no lo saben, porque no pueden percibir ese olor espiritual, yo tengo mi sentido del olfato bien desarrollado, bendito sea el Señor sobrenaturalmente, y a veces yo paso por lugares o llego a casas de personas, donde me pego un olor putrefáctico, un olor algo podrido, y le pregunto a la hermana, porque ya yo sé, le digo mi hermana, usted no percibe ese olor que hay en su casa, me dice cual olor pastor, yo acabo de echar aroma, acabo de trapear, acabo de hacer aseo, le dije no mi hermana, no estoy hablando del olor natural, del que huele su casa, a perfume natural, estoy hablando del olor espiritual, hay un olor apodrido en tu casa, y hay personas que no perciben eso, hay personas que no captan ese olor, ¿por qué? porque su sentido del olor espiritual, está bloqueado, y yo también voy a orar hoy, para que Dios pueda activar, ese sentido espiritual del olor, en ti, tu olor espiritual se active, y tú puedas discernir, lo que huele, el mundo espiritual, o lo que en tu entorno, a tu alrededor, está oliendo, dice la palabra, gloria al Señor, y si usted, usted, está percibiendo olores, de los que yo le voy a mencionar, vamos, usted tiene que entrar en guerra espiritual, usted tiene que reprender, ya, 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 entrar en batalla, y buscar en su casa, que está provocando ese olor, no físico, sino espiritual, tiene que buscar, que conexiones espirituales, o que portales espirituales, pueden estar en tu casa, que la brujería, está encontrando, es como conectarse, con ellos, en tu casa, o en tu cuerpo, o en tu negocio, o en tus finanzas, porque hay un olor, que define, ciertas brujerías, ciertos ataques de demonios, bendito sea el Señor, escuche lo que dice la palabra, en segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15, segunda de Corintios 2, 15 dice, porque para Dios, somos grato, olor, de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, somos grato, olor, para Dios, somos olor, fragante, para nuestro Dios, grato, olor, bendito sea el Señor, o sea, nosotros somos, un perfume, agradable para Dios, Dios nos ama, y por ser sus hijos, Dios nos ve, con olor fragante, pero también, así como, nosotros, somos olor fragante, para nuestro Dios, muchas veces, Satanás, quiere que nosotros, nuestro olor, sea de inmundicia, inmundicia, ahora, todos tenemos que saber, que el olor del pecado, es inmundicia, la Biblia, habla sobre los espíritus, inmundos, mire lo que dice, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 1, nos describe, la autoridad, que el Señor nos da, sobre los espíritus, inmundos, y si dice, que son inmundos, es porque, huelen mal, huelen fétido, huelen feo, huelen apodrido, Mateo 10, 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, sobre los espíritus, inmundos, y algo inmundo, es algo que huele mal, oiga bien, toda brujería, tiene olor, a inmundicia, toda brujería, y vuelvo a repetirte, lo que dije al principio, hay personas, que le están haciendo brujerías, y toda brujería, manifiesta un olor, oiga lo que le voy a decir, ay padre de la gloria, toda brujería, manifiesta un olor, toda brujería, manifiesta un olor, que usted no la perciba, no quiere decir, que no le están haciendo brujería, por eso, antes de comenzar, la enseñanza, y mencionarte, los siete olores, siete olores, de brujería, siete olores, de brujería, primero, quiero orar, para que Dios active, tu sentido, del olfato espiritual, no te vayas, porque no he comenzado, la enseñanza todavía, voy a orar, solo para que Dios, active, tu sentido, del olfato espiritual, y puedas percibir, lo que se esté sintiendo, en tu casa, y si se está percibiendo, un olor, de los que yo voy a mencionar, debes reprender, debes atar, debes destruir, toda brujería, precioso Espíritu Santo, de Dios, yo te quiero pedir, Señor, que en este momento, cada persona, que está aquí conectada, cada persona, que está recibiendo, esta impartición, Espíritu Santo, bello y precioso, tu actives, el sentido, del olfato espiritual, para que ellos, de manera sobrenatural, puedan percibir, que olores, se están moviendo, que olores, hay en su entorno, en sus casas, en sus cuerpos, en sus negocios, en sus finanzas, en sus esposos, o esposas, en sus hijos, Señor, en lo que tengan, en su ropa, en el nombre de Jesús, aún en lo que compran, Padre, te pido, en el nombre de Jesucristo, que este sentido espiritual, ahora sea activado, te lo suplico, Señor, en el nombre de tu amado, Hijo Jesucristo, que cada persona, ahora sea activada, en ellas, el, el sentido, del olfato, espiritual, en el nombre de Jesús, reciba, reciba la activación, del sentido, del olfato espiritual, en tu espíritu, en tu alma, precioso Dios, gracias, gracias amantísimo Rey, amén, y amén, aleluya, ok, hemos leído, segunda de Corintios 2, 15, porque para Dios, somos grato olor, somos grato olor, en Cristo Jesús, mire, de nosotros, debe haber olor fragante, en nosotros, debe haber olor fragante, aún, la unción, del Espíritu Santo, es un perfume, la unción, del Espíritu Santo, es un perfume, es por eso, que si tú, estás percibiendo, como un mal olor, en tu cuerpo, en tus miembros, hay personas, que tienen mal olor, en sus miembros, no está bien, tener mal olor, en tus miembros sexuales, no está bien, eso es brujería, te están haciendo brujería, si tú, eres de los que, tienen mal olor, en el cuerpo, hueles, amargo, hueles, a inmundicia, como algo, podrido, aún, tu boca, hay gente, que tiene un olor, horrible, no porque, uno se levantó, en la mañana, y pues, estuvo toda la noche, con la boca cerrada, o porque, tenga alguna caries, alguna cosa, no, es que hay mal olor, hay personas, que tienen, mal olor, en su boca, que no es normal, no es normal, es algo, anormal, y eso, ese olor, esos olores, significa, que hay, alguna brujería, que te están haciendo, que te están lanzando, alguna brujería, con la que te están trabajando, o te están, enfermando, santo, es el nombre de Jesús, de Nazaret, la sangre de Jesucristo, tiene poder, ahora, la unción, el aceite, de la unción, la Biblia, dice, que es un perfume, cuando usted, es ungido, por el Espíritu Santo, en usted, debe haber, un olor, agradable, porque la unción, del Espíritu Santo, es un perfume, agradable, mire, lo que dice, el libro, de Éxodo, para que vayamos, entendiendo, ya voy a entrar, a los siete olores, que son brujería, santo, es el nombre, del Señor, Éxodo, capítulo 30, bendito, sea el nombre, de Jesucristo, vamos a leer, desde el versículo, número, 22, mire, lo que dice, la palabra, Éxodo, 30, 22, habló, más, Jehová, Moisés, diciendo, tomarás, especias, finas, de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in, y harás de ello, el aceite de la santa unción, superior, un cuento, o sea, perfume, según el arte del perfumador, será el aceite, de la unción, santa, con el ungirás, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelero, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base, así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos, será santificado, también ungirás, a Aarón, y a sus hijos, y los consagrarás, para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite, de la santa unción, por vuestras generaciones, dice el versículo 33, aleluya, el versículo número, perdón, 23, dice, tomarás especias, finas, o sea, que el aceite, de la santa unción, es un perfume, fino, tú debes, oler, a la unción, del Espíritu Santo, y como dice, la palabra, alabados el Señor, en segunda de Corintios, 2 15, tú y yo, debemos ser, olor, grato, somos grato, olor, de Cristo, somos olor, fragante, ahora, si lo que huele en ti, es todo lo contrario, a algo delicioso, y sabroso, entonces a ti, te están haciendo brujería, si en vez de oler agradable, tú hueles, a algo inmundo, tú hueles, a algo sucio, y te voy a mencionar, siete olores, siete olores, bendito sea el Señor, que son brujería, bendito sea el nombre, de Jesucristo, el primer olor, el primer olor, que tú debes, analizar, santo es el Señor, es el olor, a algo podrido, si en tu casa, hay un olor, a algo podrido, no es el pescado, no es el pollo, no es la carne, no son frutas, no es nada físico, podrido, tú revisa tu casa, ahora mismo, y si hay un olor, a podrido, podrido, algo descompuesto, rata muerta, perro muerto, olor putrefáctico, olor a carne, descompuesta, olor a pescado, podrido, olor a huevo, podrido, pero no hay nada, de eso físicamente, en tu casa, están tirando, brujería, a tu casa, un olor, a podrido, significa, que es un grado, de brujería, bien fuerte, bien fuerte, porque entre más, inmundo, sea el olor, más fuerte, es la brujería, no sé si alguien, está copiando, está recibiendo, lo que estoy diciendo, si usted está sintiendo, ese olor, a algo podrido, y es algo podrido, muy fuerte, ese es el grado, de brujería, que están tirándote, yo quiero orar, para que, cada punto, que yo vaya a tocar, se ha destruido, ese olor, cada olor, que yo mencione, que está, manifestado, en tu casa, en tu negocio, en tu cuerpo, hueles, a algo, sucio, te bañas, te perfumas, pero hay ese olor, debajo de tus brazos, en tus miembros, sexuales, en la planta, de tus pies, no se te quite, el olor, del cabello, hay personas, que tienen estos olores, en el cuerpo, en áreas sexuales, si, tus miembros, sexuales, hay gente, que tiene mal olor, no se les quita, debajo de los brazos, se hacen esto, se hacen lo otro, y no se les quita, mal olor, en los pies, horrible, no se les quita, bendito sea el Señor, mal olor, en el cabello, no se les quita, el mal olor, santo es el nombre, del Señor, mal olor, cuando sudan, tienen un mal olor, mire, no, no te relajes, con esto, eso es brujería, y de acuerdo, a la intensidad, del olor, así, están haciéndote, la brujería, si hay gente, que, se está identificando, con este punto, con este olor, olor, a podrido, olor a podrido, santo es el Señor, escríbame, porque yo quiero, orar por ti, yo quiero, orar por ti, padre, en el nombre, poderoso de Jesús, toda persona, que esté manifestando, mal olor, en su casa, que no es, un olor natural, sino espiritual, mal olor, en su negocio, mal olor, en la ropa, aunque la lavan, la ropa, sigue oliendo feo, mal olor, en los miembros sexuales, mal olor, en los pies, mal olor, en las axilas, mal olor, en la boca, mal olor, en el cabello, mal olor, cuando sudan, señor amado, yo reprendo, toda brujería, de alto nivel, todo rango, de brujería, lo ato, lo reprendo, en el nombre de Jesús, y ordeno, que se ha destruido, todo mal olor, con la unción, y la fragancia, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, se cancela, todo mal olor, en ti, toda brujería, que lo esté provocando, en el poderoso, nombre de Jesucristo, sea en tu cabello, sea en tus miembros sexuales, sea en la planta, de tus pies, sea en tus poros, cuando transpiras, cuando sudas, en tus axilas, cuando, eh, te bañas, y aún el olor, no se quita, reprendo, toda brujería, que pusieron en tu piel, cuando sudas, tu sudor, es maloliente, eres libre, en el nombre, poderoso, de Jesucristo, la sangre de Cristo, tiene poder, y te liberta, la sangre de Cristo, que tiene un olor, agradable, a victoria, te toca, y te liberta, la unción, del Espíritu Santo, que es perfume, que tiene mirra, que tiene canela aromática, que tiene, casia, que tiene calamo, y que tiene oliva, te liberta, esa unción, ese perfume, pudre, toda brujería, la destruye, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo olor ha podrido, en ti, en tu casa, o en tu negocio, o en tus finanzas, o en tu cuerpo, o en tu ropa, se va, vete, en el nombre de Jesús, el segundo olor, que es brujería, es, un olor, un olor, que está en el cuerpo, santo es el Señor, que, la gente, lo percibe, tú lo percibes, y hay gente, que lo percibe, es un olor en el cuerpo, este olor, no es porque sudas, este olor, no es porque comiste cebollas, este olor, no es por ninguna otra cosa, este olor, está en tu cuerpo, y también, queda impregnado, en tu ropa, es un olor, extremo, un olor, un olor, extremo, a, a, como a, amargo, como a ácido, tienes como, un olor, que la gente, se acerca a ti, y les pega, el olor, de tu cuerpo, como si, la ropa, que te colocaras, no la hubieses lavado, ese olor, aparte de que brujería, es un, demonio, que anda a tus espaldas, un demonio, que anda a tus espaldas, ahora, no eres tanto tú, es el demonio, que, expide, ese olor, y ese olor, te envuelve a ti, te quiero decir, que, hay algo, que te pactaron, de niño, hay algo, que te pactaron, tu familia, y ese demonio, es ese olor, que te acompaña, en todas partes, que es tan extremo, que muchas veces, la gente, que está a tu alrededor, lo percibe, y a veces, tú, no, lo percibe, las demás personas, si tú, no lo percibes, y ese olor, se queda impregnado, hasta en la ropa, por más que te la laven, ese olor, queda allí, impregnado, pero, porque es apóstol, aparte de que, es brujería, es un pacto, con un demonio, un pacto, que hicieron contigo, con un demonio, y ese demonio, te persigue, ese demonio, va contigo, donde tú vas, y la gente, percibe el olor, la gente, no se quiere acercar, a ti, con decirte, hay una persona, que me está mirando, que, esta persona, eh, el sexo, opuesto, eh, hay personas, que lo rechazan, ahora, no es que eres, una persona fea, sino que te rechazan, es porque ese demonio, suelta un olor, inmundo, nauseabundo, en extremo, a tu alrededor, tienes que romper, todo pacto, con demonios, que hayan hecho contigo, todo pacto, que hayan hecho contigo, con demonios, en un altar, tienes que, deshacerte de él, tienes que romperlo, en el nombre de Jesús, otro olor, que es brujería, si, y, si tú lo percibes, en tu casa, o lo percibes, en tu negocio, o lo sientes, en tu ropa, tienes que reprender, y es el olor, a saumerio, el olor, a saumerio, eso que prenden, en semana santa, que la gente, empieza a prender, el saumerio, pero, no llegó, semana santa, y no, nadie está quemando, saumerio, sino que tú lo percibes, lo que está significando, eso que están haciendo, una misa negra, contigo, si tú percibes, olor a saumerio, en la casa, en tu cuarto, en tu cocina, en la sala, en tu negocio, aún, percibes ese olor, en tu ropa, están haciendo, una misa negra, para matarte, te están lanzando, espíritus de muerte, demonios de muerte, tienes que atar, y reprender, todo espíritu, de muerte, bendito sea el seño, muchas veces, lanzan esto, para matar, este, esta brujería, se percibe, la gente, que tiene, el sentido, del olfato espiritual, activado, si usted percibe, olor a saumerio, eso es una, como un polvo, que la gente, en semana santa, le echa ahí arriba, al carbón, cuando salen, con, con, cosas de saumerio, por allí, eso también, lo hacen muchas veces, los religiosos, eso es brujería, no acepte, que nadie, le esté echando, ese humo, que le echan, ese humo, a la gente, o que, en semana santa, van por ahí, con el saumerio, con, la humarada, en una lata, en un pote, eh, y dicen, no queremos, eh, echar, desatar buena suerte, en tu casa, mentira, eso es brujería, que empiezan a tirarte, ese humo a ti, eso es brujería, el olor a saumerio, es que están haciendo, una misa negra, una misa negra, un ritual, de muerte, contra ti, santo es el nombre, del seño, la Biblia dice, que nosotros debemos, es oler, a Cristo, oler, a unción, oler, a la palabra, de Dios, oler, a la sangre, de Cristo, oler, al Espíritu Santo, oler, a la presencia, de Dios, ese debe ser, nuestro olor, si tú estás percibiendo, olor a saumerio, en tu casa, mira, no te quedes, tranquilo, con eso, no te quedes, dormido, están tirando, brujería, de muerte, contra ti, brujería, de muerte, contra ti, tienes que reprender eso, en el nombre de Jesucristo, atarlo, padre, yo reprendo, en el nombre de Jesús, toda brujería, que es lanzada, en el cuerpo, olores extremos, señor, que las personas, aún rechazan, a la persona, que está, señor amado, con ese olor, en su cuerpo, es un olor, fétido, un olor ácido, un olor agrio, señor, aún su ropa, queda impregnada, señor, también olor a saumerio, atamos al diablo, atamos la brujería, atamos a los demonios, señor, toda misa negra, contra personas, que están percibiendo, el olor a saumerio, señor, la destruimos, toda misa negra, la destruimos, todo altar, señor, de brujería, donde están usando, ese saumerio, lo destruimos, toda persona, que permitió, en algún día, que echaran, ese humo de saumerio, en semana santa, en su casa, señor, reprendemos, y destruimos, señor, todo, toda contaminación, con ese olor, a brujería, en el nombre, de Jesucristo, en el nombre, de Jesús, mire, tenga cuidado, aquellas personas, que colocan, esas varitas, son unas varitas, supuestamente, aromatizantes, aromatizantes, las encienden, y esas varitas, empiezan a prenderse, y a soltar, un humito, eso es brujería, porque eso, lo usan, en la santería, y en el vudú, y aún, en la brujería, para hacerle, maldad a las personas, para ponerlo, en altares satánicos, ponerlo, en altares satánicos, y ahí, consagrar demonios, con esas varitas, esas varitas, están consagradas, a espíritus, y a demonios, santo, es el nombre, del Señor, si Dios, te está hablando, en este momento, por favor, declárate libre, declárate libre, diga conmigo, hoy es día, de liberación, para mi vida, hoy es día, de liberación, para mi vida, bendito, sea el nombre, de Jesús, hoy es día, de liberación, para mi vida, número, número, eh, cuatro, cuarto olor, olor, a excremento, olor a excremento, algunos no entienden, que es excremento, popó, lo que nosotros, botamos, en el baño, pero, tú dices, pero aquí no huele, nadie ha entrado, al baño, en el baño, no hay excremento, en la taza, porque huele, a popó, oígame bien, si usted, percibe, olor, a excremento, te están lanzando, brujería, de ruina, te están lanzando, brujería, de ruina, bendito, sea el Señor, mire, mire lo curioso, mire lo curioso, que todos estos olores, están relacionados, siempre con algo, que huele mal, con algo, que huele mal, el excremento, hay gente, que dice, pero, mire, aún hay gente, que en el cuerpo, huelen a excremento, huelen a excremento, cuando hablan, la boca, les huele a excremento, eso no es normal, ahora que tú comas, cierta comida, y de pronto, el aroma, de esa comida, la cebolla, el ajo, salga, el olor, de tu boca, bendito sea el Señor, eso es una cosa distinta, porque eso es una comida, pero que no haya, ninguna razón, ningún motivo, de que tu boca, huela a eso, santo es el Señor, y de pronto, salga ese olor, como excremento, de tu boca, eso es brujería, te quieren arruinar, de una manera, impresionante, si tú percibes, olor a excremento, en la terraza, de tu casa, en tu casa, ahora muchas veces, los animales, hay perros, hay gatos, que se posean, en la carretera, puede que se poseen, en la terraza, de tu casa, es un excremento, animal, o excremento humano, eso es de lógica, que va a oler, porque eso está, eso se da descompuesto, pero que no haya, nada de eso, por ahí, y te pegue el olor, en tu habitación, en tu cocina, en tu cuerpo, entonces, eso es brujería, olor a excremento, Padre yo oro, para que todo aquel Señor, que está siendo, atacado, trabajado, con brujería, Señor, que tiene olor a excremento, con que, lo que quieren es arruinarle, enfermarle Señor, destruir su salud, destruir su hogar, yo reprendo, ato al diablo, ato a los demonios, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, y yo declaro, que el olor, del Espíritu Santo, la fragancia, del Espíritu Santo, descienda, ahora mismo, descienda, ahora mismo, Señor, en la vida, de cada persona, en su casa, en su negocio, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, Padre, cristial, como dice, tu palabra, en segunda de Corintios, 2,15, somos olor, fragante, para nuestro Dios, para Cristo, Jesús, somos olor, fragante, porque la unción, del Espíritu Santo, está en nosotros, está en nuestros hogares, está en la vida, de nuestros hijos, está en el esposo, en la esposa, está en las finanzas, está en el negocio, en el nombre, de Jesús, está en el cuerpo, está en nuestros, órganos, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, precioso Dios, todo olor, de brujería, donde han utilizado, olor a excremento, lo atamos, lo reprendemos, se consume, y se destruye, en el nombre, de Jesús, por el poder, de la sangre, de Cristo, por el poder, de la sangre, de Jesucristo, por el poder, de la sangre, de Jesucristo, Aleluya, Aleluya, número 5, quinto olor, que es brujería, quinto olor, que es brujería, olor a vela quemada, olor a vela quemada, usted de pronto, empieza a percibir, un olor a vela, vela que está prendida, vela que está quemando cera, y usted no ha prendido, vela en su casa, oiga bien, eso es un entierro, te quieren enterrar, con brujería, te están haciendo, un entierro, en cementerio, cuando tú percibes, olor a vela quemada, es porque están, haciéndote, brujería, en un cementerio, y te están enterrando, en ese cementerio, te están velando, los santeros, utilizan mucho, este trabajo, los brujos también, pero en especial, los santeros, los que trabajan, el vudú, también, ellos, velan, a las personas, las velan, o sea, como si las personas, estuviesen ya muertas, y lo que están haciendo, con esto, es secarte, hay personas, que están así, de flacas, de secas, y no porque no coman, no porque estén enfermas, sino porque, le están haciendo, brujería, con vela, le han prendido, velas, en un cementerio, y ahí, los enterraron, simbólicamente, tal vez, enterraron, una prenda, cabello, algo tuyo, una cadena, un anillo, y lo enterraron, en un cementerio, y colocaron velas, te están velando, santo es el nombre del Señor, yo no sé, si usted también, escucha, una canción, una canción, no sé si es cubana, que dice, apercibete, que te están velando, y los cubanos, son muy dados, a velar, a las personas, muchas veces, ponen fotos, de las personas, y alrededor, prenden velones, empiezan a poner, a poner velas, y eso es, para, para, matarte, en vida, secarte el cuerpo, secarte los músculos, secarte los huesos, mira, esto es brujería, de alto nivel, cuando tú, percibas, olor, a vela quemada, reprende al diablo, y métete en ayuno, destruye, toda obra del diablo, y métete en ayuno, y oración, porque te están velando, para secarte el cuerpo, oírame bien, por eso es la necesidad, de tener, el sentido del olfato, espiritual, activado, yo, yo he percibido, muchas veces, olor a vela, prendida, y miro, y ya yo sé, lo que es, y cojo ese demonio, de brujería, y le ordeno, que se devuelva, Nehemiah 4, 4, le regreso, su vela prendida, le regreso, su brujería, le regreso, sus demonios, le regreso, todo lo que me han tirado, olor a vela, encendida, vamos a destruir eso, en el nombre de Jesús, Padre, todo olor, a vela prendida, Señor, es destruido, yo te pido, que le des discernimiento, Señor, a este pueblo, yo te pido, que le des discernimiento, activación del sentido, del olfato espiritual, Señor, y ellos puedan percibir, Señor amado, esos olores, que se están moviendo, en sus casas, en sus negocios, Señor, en su entorno, en su cuerpo, personas que huelen, a vela encendida, huelen a cera, derritiéndose, Señor, en el nombre de Jesús, atamos al diablo, atamos a los demonios, reprendemos, toda fuerza del diablo, todo ataque de brujería, todo olor de brujería, en el nombre de Jesús, a través, Señor, de olor a vela quemada, a vela encendida, en el nombre poderoso de Jesús, atamos ahora mismo, reprendemos ahora mismo, y echamos fuera, todo olor, de vela quemándose, de vela encendida, de cera derritiéndose, en el nombre de Jesús, te ato y te reprendo, todo entierro, que estén haciendo contigo, todo entierro, todo brujo, que te esté velando, todo santero, que te esté velando, todo trabajo de vudú, para velarte, todo trabajo de macumba, para velarte, es destruido, en el nombre de Jesús, por el poder, de la sangre de Jesucristo, se rompe y se destruye, toda obra del diablo, otro olor, otro olor, que es brujería, es olor a tabaco, olor a tabaco, mire, hay gente, gente, que otro, le manda fumar el tabaco, hay gente, que por ejemplo, va donde el brujo, y le diga, mira, quiero que me le fumes, el tabaco a fulano, que significa, fumarle el tabaco, a alguien, lo que hacen, estas personas, cuando fuman el tabaco, es que toman una foto tuya, una foto, o una prenda, y el humo del tabaco, te lo tiran, te lo soplan, el soplo del tabaco, fumarle el tabaco, a alguien, santo es el nombre del Señor, es enfermarla, cuando le soplan el tabaco, mire, yo no sé, si usted alguna vez, se ha sentido asfixiado, asfixiada, como que no puede respirar, y esto es una manera rara, usted estaba bien, otra, otra, otra cosa que pasa, cuando te fuman el tabaco, no puedes ver, lo que buscan, es enseguecerte, hay personas, personas que, de pronto están así, y de pronto, pierden la vista, de pronto, no pueden ver, hay gente que se les dificulta, ver cosas, mire, hay gente, que, para leer la Biblia, es un problema, no ven, no ven, ni con gafas, ni con nada, las letras se les mueven, no pueden concentrarse, para leer la palabra, y esto es, esto es, ojo, esto, esto es muy peligroso, ya cuando llegamos a este punto, de olor a tabaco, olor de brujería, olor de tabaco, brujería, si es, manifestándose, por el olor del tabaco, estamos hablando, de cosas fuertes, te quieren asfixiar, te quieren provocar, un paro respiratorio, te quieren enseguecer, quieren bloquear tu mente, ese humo, habla sobre bloqueo mental, gente que a veces, no recuerda nada, gente que no recuerda, las cosas, gente que las cosas, se le olvidan, pensó algo ahora, y a los segundos, no se acuerda de nada, y yo que iba a hacer, yo que iba a hacer, yo que iba a hacer, ahora, es normal, que muchas veces, por la edad, cuando ya uno entra a una edad, claro, las neuronas, que son las encargadas, de hacernos recordar las cosas, ya se van, deteriorándose, van, como desanimando, por decirlo así, pero, eso es normal, pero que, de una manera extraña, a ti se te olvidan las cosas, se te olvida, aún, como te llamas, hay personas que, mire, yo he recibido ataques, ataques, por eso le hablo de esto, recibido ataques, donde a veces, estoy en un lugar, y, se me olvida, que estoy ahí, y cuando reacciono, Dios mío, reprendo, entonces, empiezo a buscar, que le dio lugar a eso, Dios, tiene que estar fumando un tabaco, en mi contra, a alguien no le gustó, mi predicación, a alguien no le gustó, lo que yo estaba diciendo, a alguien no le gustó, lo que yo estaba haciendo, en Cristo Jesús, y entonces, me mandó a fumar un tabaco, para que, para que se me olvidaran las cosas, mire, muchos predicadores, muchos pastores, son atacados en el altar, les fuman tabaco, para que se les olvide el mensaje, santo es Dios, santo es el Señor, padre, yo repito, todo olor a tabaco, todo el que esté percibiendo, este olor en su casa, olor a tabaco, olor a humo, de tabaco, ato Señor, la boca del santero, ato la boca, del que trabaja el vudú, del brujo, de la bruja, Señor, destruye, todo olor a tabaco, Señor amado, que manifiesta brujería, ahora mismo, en el poderoso, nombre de Jesús, tú eres libre, libre de toda asfixia extraña, de toda ceguera extraña, de todo, de toda perturbación mental, extraña, de toda pérdida de memoria, extraña, Señor, destruyo todo olor a tabaco, en el nombre de Jesús, se le quema la boca al brujo, al santero, se le quema la boca, al que mandó a fumar ese tabaco, se le quema, se le pudre, en el nombre poderoso de Jesús, ese olor a tabaco, no tocará Señor, a este pueblo, no te tocará, alguien diga, no me tocará, no me tocará, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, Jesús, aleluya, y número siete y último, bendito sea el nombre del Señor, este, este es un olor, Dios mío, del que tú te debes cuidar, mucho, bendito sea el nombre de Jesús, oiga bien, todo lo que he dicho, es peligrosísimo, todos esos olores, por eso debes tener, el sentido del olfato, el sentido del olfato, bien activado, bien activado, cuando tú percibas, este último olor, creo que debes hacer ayunos, debes meterte, en ayuno, bendito sea el Señor, cuando percibas, el olor de un familiar, muerto, el olor de un familiar, muerto, que de pronto, te pegó el olor al perfume, que esa persona usaba, por ejemplo, hay mujeres, que de pronto así, les pegó el olor, al esposo que ya está muerto, o hombres, que le pegó el olor así, de manera extraña, el olor, que tenía el cuerpo de su esposa, reprende eso, porque hay un demonio, que se paró a tu lado, lo que eso significa, es que un demonio, se paró a tu lado, olor a gente muerta, a que me pegó el olor, del perfume que usaba mi abuelo, se te paró un demonio, al lado, y el trabajo de brujería, que te están haciendo, es, para que, lo mismo que le hicieron, a tu familiar, se te pegue a ti, el mismo demonio, de brujería, olor, a familiar muerto, olor, a persona muerta, olor, a persona muerta, bendito sea el Señor, yo le digo a mi esposa, el día que tú estés, y te pegue el olor, al cuerpo mío, reprende al diablo, porque ese no soy yo, bendito sea Dios, el día que a ti, te llegue el olor, de una persona, que ya murió, reprende al diablo, olor de muerto, reprende al diablo, es brujería de alto, pero de muy alto rango, si tú has estado, percibiendo ese olor, ay, 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 se te paró un demonio al lado, que quiere contaminarte, de lo mismo que murió, tu familiar, o tu esposo, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá, ay que me pegó el olor, el olor del perfume, de mi mamá, reprende al diablo, átalo, ata ese olor, y échalo fuera, que me pegó el olor, que usaba el perfume, que usaba mi abuelo, mi papá, mi hijo, reprende al diablo, ahora es muy diferente, que de pronto, la ropa del muerto, claro, huela a él, a su aroma, a su humor, bendito sea el señor, a su sudor, pero que te pegue el olor, así porque el aire, o porque en el ambiente, es un demonio, es un espíritu, que se ha parado a tu lado, debes atarlo, debes reprenderlo, entonces, estos siete olores, que te mencioné, si tú los percibes, tú debes echarlo fuera, reprenderlo, atarlo y destruirlo, dije número uno, olor a podrido, santo es el señor, a algo podrido, dos, olor, en extremo, un olor extraño, un olor, fétido, extraño, número tres, olor, a saumerio, mire, no deje que en semana santa, nadie vaya con ese potecito, lleno de saumerio, y ese poco de humo, a meterlo en tu casa, supuestamente para buena suerte, eso no es buena suerte, eso es brujería, el saumerio, número cuatro, olor a excremento, te quieren arruinar, olor a excremento, excremento humano, no de animales, excremento humano, no, eso significa que te quieren arruinar y enfermar de todas las maneras, o si tú percibes que cuando alguien te habla, el olor de su boca es tan horrible, tan extremo, es porque la brujería ya trascendió al cuerpo, número cinco, olor a vela quemada, te están velando en un cementerio, olor a vela quemada, tienes que destruir todo altar de brujería, número seis, olor a tabaco, olor a tabaco, está hablando sobre causar en ti asfixia, paro respiratorio, hacerte perder la vista, confundir tu mente, hacerte que se te olviden las cosas, olor a tabaco, es en brujería, es una cosa tremenda, y por último, olor a una persona muerta, olor a una persona muerta, Dios mío, quiero orar, quiero orar por ustedes, todo el que esté percibiendo esto, por favor, declárese libre, declárese libre, en el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo Señor, todo olor de brujería, todo olor de brujería, Señor lo atamos, tomo autoridad, como apóstol y profeta, del Espíritu Santo, y ato, todos estos olores, en el nombre de Jesús, Señor los destruimos, que la fragancia de Cristo, que la fragancia de la unción del Espíritu Santo, que la fragancia de la presencia de Dios, que el aroma de la sangre de Cristo, destruya, todo olor de brujería, y de demonios, todo espíritu inmundo, todo demonio inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, Señor, yo declaro liberación, aún Dios me está mostrando, un octavo olor, olor a sufre, olor a sufre, olor a sufre, Dios me está mostrando, que hay gente, que está percibiendo olor a sufre, eso habla de destrucción, eso habla de destruir, a una persona, el olor a sufre, es a una persona, que la están trabajando, santo es el Señor, para que muera atormentada, muera bajo tormento, el olor a sufre, para que la gente muera por tormento, reprendo, y acto, todo espíritu, de olor a sufre, todo, toda brujería, en el nombre de Jesús, y declaro libertad, declaro libertad, en Cristo Jesús, amén, y amén, oh gloria al Señor, diga soy libre, vamos, yo quiero que todo el que pueda, póngale una ofrenda, a esta palabra, diga conmigo, mi vida es libre, de todo olor, a brujería, yo quiero que usted, ponga una ofrenda, de sello, de sello allí, yo soy libre, de todo olor, a brujería, declárelo, mi casa es libre, de todo olor, a brujería, póngale una ofrenda, a esa declaración, del profeta, del apóstol, yo declaro, que mis hijos, son libres, de todo olor, a brujería, yo declaro, que mi esposo, mi esposa, es libre, de todo olor, a brujería, póngale una ofrenda, allí, póngale una ofrenda, no es que usted, está comprando liberación, no, 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 es que usted, está siendo agradecido, porque ningún olor, a brujería, te va a tocar, diga, yo declaro, mi negocio, mi negocio, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, lo que están sellando, esta palabra, poderosamente, y poniendo, un olor, fragante, aleluya, una ofrenda, que es olor, fragante, allí, en su liberación, diga, yo declaro, que mi negocio, es libre, de todo olor, a brujería, declaro, que mi negocio, todo el mundo, a declararlo, todo el mundo, a decirlo, todo el mundo, a sellarlo, yo declaro, ahora mismo, que mi matrimonio, es libre, de todo olor, a brujería, yo declaro, en el nombre de Jesús, que mi hogar, es libre, de todo olor, a brujería, yo declaro, que mis finanzas, son libres, de todo olor, a brujería, en el nombre de Jesús, declaro, mi dinero, declaro, mis ahorros, libres, de todo olor, a brujería, todo olor, que se quiera manifestar, se quema, por el poder, de la unción, se quema, por el fuego, del Espíritu Santo, declara, tus padres, libres, de todo olor, a brujería, porque tal vez, tus padres, hay algún olor, a brujería, que los ha atacado, en el nombre, de Jesús, sigue sellando, sigue poniéndole, sello, a esa declaración, profética, y apostólica, apostólica, y profética, esa declaración, de Dios, aleluya, ese decreto, de Dios, diga conmigo, mi cuerpo, es libre, de todo olor, a brujería, alguien, declárelo, mi cuerpo, es libre, de todo olor, a brujería, mis poros, mis órganos, vitales, mi boca, dígalo, mi boca, mi hígado, mis riñones, mi sudor, es libre, de todo olor, a brujería, mis pies, mis miembros, sexuales, son libres, de todo olor, a brujería, mis axilas, el cabello, hay una mujer, que Dios, me está diciendo, te estoy haciendo libre, de todo olor, a brujería, en tu cabello, te han querido, tumbar tu cabello, te lo han querido, tumbar, con brujería, por eso es el olor, por eso se te cae, pero hoy atamos al diablo, y todo olor de brujería, en el nombre de Jesús, se destruye, por el poder de la palabra, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, tiene poder, pon tu ofrenda, de agradecimiento, en tu liberación, pon tu ofrenda, de agradecimiento, en tu liberación, aleluya, hazlo como Dios te guíe, hazlo como Dios te guíe, que tus finanzas, sean olor fragante, padre yo oro, por las finanzas, de este pueblo, de mis seguidores, sus finanzas, serán olor fragante, tendrán olor fragante, no habrá ruina, la ruina huele mal, no habrá miseria, la miseria huele mal, no habrá pobreza, la pobreza huele mal, no habrá escasez, la escasez huele mal, sino que habrá bendición, la bendición huele a Dios, porque Dios es un Dios, que bendice, en el nombre de Jesús, bendigo tus finanzas, olor fragante, olor fragante, porque para Dios, somos olor, somos grato olor, y quiero terminar, con lo que dice, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, mire lo que dice, Aleluya, otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones, de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono, que es el incienso, que es, Aleluya, el incienso, el incienso es muy diferente, al saumerio, ojo con eso, hay gente que confunde, el incienso con el saumerio, incienso no es saumerio, saumerio es brujería, incienso es un perfume, y dice que el ángel, el ángel colocaba incienso, en las oraciones, en las oraciones de los santos, tu oración tiene perfume hoy, tu oración tiene perfume, Padre gracias, te bendigo, te alabo papá, por cada uno de los hermanos, que recibió esta palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de Nazaret, te damos gloria, y te damos honra, amén, y amén, gloria a Dios, si tú quieres ofrendar, tú quieres ponerle un sello, tú quieres, dar una ofrenda, de agradecimiento, a Dios, por haberte hablado, lo puedes hacer ahora mismo, gloria al Señor, con todos los medios, que te da aquí, la plataforma, o si quieres enviarlo, gloria al Señor, aleluya, te puedes comunicar conmigo, a mi whatsapp, y yo te estaré dando, la forma de cómo puedes enviar, tu ofrenda, de agradecimiento, de liberación, diga conmigo, mi vida entera, es libre, de todo olor de brujería, diga mi vida entera, eso incluye todo, mi vida entera, todo mi ser, es libre, de todo olor, de brujería, santo es el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, si tú quieres pertenecer, a la escuela de guerra espiritual, y liberación, solamente por favor, únete, gloria al Señor, allí, puedes encontrar, el botón unirse, o el botón suscribirse, aleluya, pagas tu membresía, me escribes al whatsapp, aleluya, y allí, yo estaré agregándote, al grupo de whatsapp, de los estudiantes, de la escuela de guerra espiritual, o de la escuela de profetas, y, te estaré compartiendo, los módulos, de cada una, de las conferencias, que hemos dado, bendito sea el Señor, la plataforma, inmediatamente, tú te haces miembro, tú, tú te suscribes, la plataforma, te activa, los videos, las conferencias, para que tú las puedas, ver, las puedas escuchar, amén, así que, no dejes pasar, esta gran oportunidad, gloria al Señor, si no tienes donde diezmar, y quieres diezmar, en nuestro ministerio, gloria al Señor, nosotros somos, buena tierra, puedes hacerlo, para la gloria del Señor, yo soy el apóstol Pablo Martínez, a mí el Señor, me rescató del satanismo, estuve ocho años, en ese mundo, pero el Señor, me trajo ahora, a su luz admirable, y te comparto, todas estas enseñanzas, para la gloria, y la honra, del Señor, para que tus ojos espirituales, se abran, recuerda, recuerda que ya, tu sentido espiritual, del olfato, está activado, bendiciones, nos vemos a la próxima, recuerden, que estamos, y seguimos, en guerra, espiritual, bendiciones,